¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a una nueva videoreacción al tráiler de Nightmare Alley o como se va a llamar en español, no sé si en España también o Latinoamérica, El Callejón de las Almas Pérdidas Esta es una película protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett y va a estar dirigida por Guillermo del Toro Ojo ahí, es Guillermo del Toro, nada verdad, o sea, por él es que voy a ver, por Guillermo del Toro, verdad, voy a ver este tráiler voy a ver la película, me llama mucho la atención, creo que va a ser de terror, pues sí, aquí dice que es un tráiler psicológico Vamos a ver si me sorprende, la última película que vi de él fue Historias de Mío para Contar en la Oscuridad Bueno, él no era el director, creo que solo era productor ejecutivo o algo del estilo Vamos a ver el tráiler Ah, es de época No sé por qué tenía en mente que iba a ser en la actualidad Estaban como en una feria, en un circo Estaban como en una feria, en un circo Diciembre Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal Esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido y que también me ayuda a crecer en la plataforma Así que ve y hazlo, no te tomará más de dos segundos Eso fue lo único que entendí en diciembre, se va a estrenar la película Bueno, ese fue el tráiler Bueno, ahorita estaba leyendo y resulta que es un remake de una película de 1947 No tenían ni idea de esa información que era un remake, yo pensé que era algo original Por lo que yo entendí, Bradley Cooper aquí, no sé cómo se va a llamar Como que está loco, ¿no? O sea, está viendo fantasmas o está viendo monstruos o yo qué sé Lo único que sí entiendo yo acá es que como que se enamora Y como que parece ser que va a haber algo ahí, como que se van a manipular mutuamente Siento yo, ¿verdad? Por otra parte, pues también vimos a otros actores aquí Tipo William Dafoe, que no sé pronunciar su nombre Bueno, obviamente si alguien sabe de qué va la película o vio la original Pues dígamelo ¿Qué me gustó del tráiler? Me gustó mucho la fotografía Yo siento que, pues para mí, Guillermo del Toro trabaja muy buena fotografía Obviamente tiene una crew muy inteligente que logra capturar la esencia de Guillermo del Toro Otra cosa, no lo vi tan oscuro, tan de terror como yo esperaba Pero sí lo vi muy psicológico, o sea, como que va a jugar con las mentes Y por otra parte, va a ser en un circo o en una feria Entonces ya vamos a... Tienen para jugar en cuanto a escenografía ahí Pueden hacer algo muy bonito, la verdad Entonces, a esperar es en diciembre No falta mucho ya Falta como, bueno, tres, cuatro meses creo yo A ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Pongamos tres meses Entonces, a ver cómo nos va Este, reacción súper corta Porque como lo dije, no... Es un remake, yo no he visto el remake Aquí es lo único que me... De sinopsis me sale el remake de la cinta de 1947 Bueno, aquí sé que no saben si el argumento será el mismo Pues vamos a ver Pues estoy viendo aquí unas imágenes y pues sí O sea, a ver, tiene muy buena fotografía Y ya con los dos actores que encabezan el proyecto Ya está más que comprado por mi parte Y obviamente el director sabe cómo lucirse Entonces, eso es todo Regálenme un like Comenten Compartan Díganme qué esperan Y qué no esperan ver de esta película No sé si sabían ustedes de que era un remake Porque yo no, personalmente no sabía Entonces, pues nada Like, suscríbanse Redes sociales Y nos vemos a la otra Adiós Subtítulos